Bueno, informar a la opinión pública, al público en general y sobre todo a los padres de familia y alumnos de Morelos, el hecho de que gracias a las prácticas conciliatorias constantes y continuas que hemos tenido con ambos sindicatos de trabajadores docentes, pues de alguna manera nos concedieron también la prórroga del periodo de prehuelga. Así de esta manera, el STODEM, que es el Sindicato de Trabajadores de Organismos Descentralizados del Estado de Morelos, prorrogó el periodo para el 16 de octubre de este año, así que durante ese periodo tendremos más oportunidad de establecer un diálogo. Y por su parte, el STODEM, por sus siglas, que es el Sindicato de Trabajadores Académicos de Conalep Morelos, también prorrogó el periodo de prehuelga para el 25 de septiembre, por lo que el día de hoy, que estaba anunciada la fecha de estallamiento, pues no se llevará a cabo, por el contrario, esa suspensión se prorroga y estaremos hoy trabajando de aquí hasta entonces en un periodo normal, natural, en favor de los jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias!